¿Qué tal mis tíker aficionados? Bienvenidos de regreso. Hoy en este vídeo les vamos a enseñar cómo hacer imanes para autos. El día de ayer hicimos una instalación en una Venn y este fue el proyecto que hicimos. Fue un poco grande y hoy vamos a estar trabajando en este diseño. Bueno amigos, el imán que nosotros compramos ya viene en un rolo, entonces tenemos que irlo cortando de acuerdo a lo que el cliente pida. Este de largo ya es de 24 pulgadas, entonces ya nada más de alto lo tenemos que ir cortando. Ahora lo que vamos a hacer con esta máquina, la CE-6060, viene con su base y también tiene, si miren ahí esos tubos, ya lo habíamos mencionado creo antes, pero déjenlo remarco de nuevo. Estos son como unas pequeñas para bloquearse, para que así el vinil no se mueva y sobre todo si es un diseño grande, es conveniente que los pongan así, para que se acomode bien el rollo. Ok, lo que vamos a hacer es, vamos a meter el rollo aquí y vamos a buscarle la posición en las llantitas. Una vez que ya tengan más o menos posicionado donde quieran el vinil, ya entonces se empiezan a usar aquí los que van a bloquear el vinil, que son estas piecitas, y ya lo laquean así, y es lo que va a hacer ahorita, lo que va a evitar que se salga mucho el vinil, si es un diseño sobre todo grande. Ahora lo que vamos a hacer es, sacarlo un poco, porque es necesario, porque a veces la navaja empieza a cortar acá, y tienen que dejar un espacio para que no se deforme, y es lo que recomendamos que hagan. Ok, ya vamos a cortar el imán, y va a ser de 24 pulgadas por 24, vamos a marcarlas exactamente donde tenemos que cortar, y les voy a dejar los enlaces si les gustaría conseguir los productos, también les voy a dejar para esta cutting mat, el que estamos aquí utilizando, y también para la regla que ahorita van a ver a continuación. Ok, ahí ya tenemos, parece que ya está listo, no ocupas ninguna navaja especial, nada más puede ser una de las que puedes conseguir en Walmart, o en los enlaces que vamos a dejar, así es que vamos a cortarle. Y aquí tiene unos cuadros que casi todo el tiempo hablamos de ellos, y tenemos que repetirlos, estos son para alinear los colores. Ok, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ponerle la cinta para transferirlo, de nuevo es la R-Tape Clear Choice AT75. Esta es la mejor cinta que tú puedes usar para los stickers, no es completamente clara como las otras, pero aún así no batallarías alineando el segundo color. Ok, ya tenemos todos los viniles listos, van a ser tres partes, la primera que vamos a poner va a ser la parte de esta arriba, que esta es la que nos va a guiar. Como ya tenemos las registraciones, entonces una vez que alineamos esto, ya vamos a alinear el segundo, y ya después el tercero, y así es como va a tomar forma, así de simple. Ok, a esta distancia más o menos vamos a hacerlo, vamos a medir todos los lados. Ok, ahí ya tenemos listo todo, ahora vamos a ponerle una cinta, ya sea allá o de este lado, no importa, no hace la diferencia. Pero bueno, aquí miro más derecho. Ahora sí, vamos a aplicar ya el vinil. Miren como la cinta despega rápido las letras al vinil, no se quedan pegadas aquí, debido a que ese tipo de cinta adhesiva es más fuerte, entonces no tenemos que estar batallando en despegar las letras. Ok, ahora estamos exponiendo lo que son las registraciones para el segundo color. Como ya pueden ver, aquí ya cortamos lo que es el papel para poderlo alinear bien. Siempre es recomendable alinear primero un lado, para que el otro ya se alinee más fácil. Aquí lo que podemos hacer es usar la misma técnica que usamos en los autos. Para no arriesgarnos, podemos dividirlo en dos o agregarlo todo entero, como gusten. De nuevo amigos, este es vinil que se utiliza para los stickers, no es uno diferente, este es el mismo exactamente el que se utiliza, el Oracle 651, el que, miren que usamos para los vehículos. Ok, ya estamos finalizando el proyecto, ahora vamos a remover lo que son las registraciones, ya no se utilizan. Ok, deshacernos de ellas ya, ya cumplieron su trabajo. Ahora vamos a tener que hacer, vamos a las esquinas, se le tienen que hacer redondas. La máquina que tenemos no es muy grande, entonces tenemos que conseguir una mucho mejor. Por eso es que realmente no se las voy a recomendar, porque son algo pequeñas. Entonces, déjenme encuentro una, y ya entonces les dejaré saber cuál es la más apta para este tipo de trabajos. Porque tenemos que asegurar que la esquina sea redonda para que el aire no los tumbe. Bueno amigos, ya finalizamos todo el proceso. Así es como se miran. Resultado final. No se les olvide chequear otros videos que tenemos ahí, y de nuevo muchísimas gracias por su apoyo amigos. También quiero desearles felices fiestas, feliz año nuevo, y el siguiente año hay que proponernos en mejorar o en invertir en algo bueno como esta máquina, que si es una inversión grande, pero es recomendado que si ustedes quieren meterse en eso del emprendimiento, o quieren ser su propio dueño, esta máquina lo va a ser definitivamente garantizado. Sí, hay que pensar diferente, ¿ok? No hay que invertir en cosas que de momento no ocupamos. Esta te puede cambiar tu vida así como lo hizo con nosotros, no lo estamos vendiendo, simplemente queremos pasarle el mensaje, porque realmente a nosotros nos ayudó. Entonces, por eso es que lo decimos, no exageramos. Todo lo que ustedes pueden ver en el canal ha sido posible gracias a la máquina y a la forma de pensar diferente, de invertir dinero en otras cosas que nos generan ingresos. También recuerda que lo que tú haces cuando llegas después del trabajo es lo que va a cambiar tu futuro, no lo que haces en el trabajo. No tengo nada en contra del trabajo, es muy importante, de ahí salió el dinero. Pero si quieres hacer algo por tu propio futuro, invierte tu tiempo libre en tu mente. En tu mente, exactamente. Y claro, mirando nuestros videos y suscribiéndote, ¿ok? Muy importante. Muchas gracias de nuevo y nos vemos para el siguiente episodio. Hasta luego sticker aficionados, se cuidan.